¿Qué tal hermanos y hermanas? Dios les bendiga. Yo creo que a todos nos bendijo bastante el sermón del domingo sobre Santiago y la oración unos por otros. Compartirnos nuestras cargas y saber, saber animarnos, saber declarar el perdón de Dios sobre el hermano o la hermana. Yo me quedé meditando en esa palabra y el lunes amanecí haciendo mi devocional en esos versículos de Santiago. Y el Señor me ministró con algo, se lo compartí a Paul y aquí estamos para compartirlo con el resto de la congregación. Básicamente estoy ahí en Santiago 5 en los versículos del 13 en adelante que dice que si alguno está entre ustedes afligido haga oración. Si alguno entre ustedes está alegre que cante alabanza. Si alguno entre ustedes está enfermo que llame a los ancianos y oren por él y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y luego que la oración de fe dice salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Y el 16 confesarnos unos a otros y orar unos por otros. Yo quiero compartirles algunos puntos para ahondar o profundizar más en este texto. Uno es que en poesía hebrea ellos les gusta repetir. Y entonces uno debe poner atención cuando en los salmos o en los proverbios hay esa repetición como esta que está aquí. Si alguno está entre ustedes, si alguno está entre ustedes. Entonces yo me quedo el lunes pensando. Yo dije mira aquí hay una repetición poética clásica hebrea. Y si recuerdan en sermones anteriores Paul nos ha comentado como Santiago está muy inspirado en proverbios. Entonces yo inmediatamente entiendo que aquí Santiago se está inspirando de algo no solo en proverbios sino en el Antiguo Testamento. Y empiezo como a estudiar esa repetición y yo veo que porque este tipo de repeticiones hay que observarlas donde está lo que corresponde una cosa a la otra. Entonces si alguno está afligido haga oración. Pero si estás alegre entonces haga alabanza. Y si está enfermo llame a los ancianos. Y yo entiendo que hay algo aquí que el Señor me está llamando a buscar más. Y entonces busco, busco esa construcción o esa frase si alguno está en el Antiguo Testamento. Y sé que hay que buscarla como en la forma en que ellos están predicando. Los autores del Nuevo Testamento están predicando desde el griego. Esto lo digo porque la construcción si alguno está y el componente aceite está pero está en Levítico 13 y 14. Y estos pasajes son los que tienen que ver con la lepra. Entonces me voy a leer 13 y 14. Y están todas las instrucciones de cómo el sacerdote debía estudiar el caso. Si habían ronchas, si había esto, si verdad. Todo lo que era la piel. Y aislaban a la persona. Y dice si alguno tiene esto y esto vaya al sacerdote. Y entonces me percato de la primer contraste que está haciendo Santiago. Porque aquí es, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. No es vaya al sacerdote, sino que los ancianos deben venir a usted. Y el sacerdote lo examinaba y lo debía aislar. Y veo el contraste con Santiago porque aquí no, Santiago no está hablando de aislar. Está hablando de orar unos por otros. De integrarnos y de cerca apoyarnos. Y continúo leyendo el Levítico, ¿verdad? Y de repente hay un momento donde el sacerdote tiene que decidir si esta persona ya quedó sana de lepra. O si ya quedó inmunda y es excluida totalmente. Pero si en el proceso de aislamiento y luego volver a revisar. Si se llegaba a constatar que la lepra había sido sanada. Entonces todavía se le daba a la persona ocho días más para que llegara, se lavara. Y había que sacrificar un cordero y untarle la sangre en la oreja, en los pulgares y aceite. Pero hermanos, lo que está en, ya estoy en Levítico 14 para este momento. Lo que dice es que entonces el sacerdote hará expiación para que el pecado fuera perdonado. Y de repente pienso en Santiago, ah, y aquí es ungirlo con aceite. Y orar para que el pecado sea perdonado. Pero entiendo que ese ungir con aceite del que está hablando Santiago. No es un ungir para que el Señor lo sane. Sino que es con el eco de Levítico. Era para celebrar que ya la sanidad estaba hecha. Y de hecho una forma muy correcta de traducir en Santiago es. Y habiéndolo ungido con aceite. Oran por él. Pero entonces, este ungir, hermanos, no es en un sentido de que los ancianos vengan para que el Señor te sane. Sino que realmente ellos, Santiago está creyendo que como hermanos unos a otros, venir y apoyarnos y esta oración, vamos a poder celebrar la sanidad y el perdón de los pecados. Porque el punto de Levítico es que el pecado de esta persona había quedado expiado. Yo creo que debemos de veras pedirle al Señor que nos dé esa confianza unos a otros. De orar unos por otros. Apoyarnos unos a otros. Y celebrar este aceite de Santiago es para celebrar que el Señor obra en nuestras vidas. Y que Él nos bendice perdonando nuestros pecados. Que el Señor los bendiga.